Dale, dale, dale Como Curco Bank Como Curco Bank Cocinando sien negro Pa' explotarse Bank Hasta que termine muerto Como Curco Bank Como Curco Bank Como Curco Bank Cocinando sien negro Pa' explotarse Bank Hasta que termine muerto Como Curco Bank Yo no tiro letra por un follow Ando flexin' heavy Con mi Lobo